Bien, contenta, ilusionada, preocupada, porque toda la gira salga bien y porque los cambios que estamos introduciendo para aquí, para allá 28, 29 y 30 aquí en Madrid, salgan bien y sean lo que queremos, que se lleguen a materializar. Pero bien, estoy bien. ¿Alguien de los últimos años, a nivel personal, a nivel profesional, que hayas hecho que creas que verías que era un discurso que no he escutido el cielo todo sin haber ido encima? No. No. Yo creo que yo nunca he escutido el cielo. ¿Quién es lo que ha escutido el cielo? ¿Los que escutieron? ¿Al cielo? No lo sé, pero yo no. ¿Y lo que no ha escutido el cielo? Bueno, mucho. Pero tengo, yo tengo chubasquero. No me salpica. Ya no me salpica. ¿Qué es lo que ha escutido el cielo? ¿Qué es lo que ha escutido el cielo? ¿Qué es lo que ha escutido el cielo? ¿Cuáles son los pasos en estos momentos? ¿Cuáles han escutido el cielo? ¿Has sido evolucionando y absolutamente no llegado al proyecto, sino ha habido profesionales? Bueno, ¿qué es lo que ha escutido? Estamos en la primera fase, por así decirlo, y esperamos llevarla a cabo para el año que viene, si Dios quiere. Y el documental tres cuartos de lo mismo, porque yo creo que al final van a ir de una forma muy paralela. Eso con respecto al tema Rocío Curado, porque es basado en ella y en mi padre. Y luego yo, a título Rocío Carrasco, pues tengo proyectos también de los que no puedo hablar todavía, de los que no se van materializando. Pero sí, proyectos de trabajo y de las cosas que yo hago. Bueno, hay algo. A lo mejor no muy, muy, muy eminente, pero sí, ahí está. No, esa etapa gracias a Dios que va atrás. Bueno, Rocío Curado, de música, de Rocío Carrasco, muchísimas gracias. Ah, sí, sí.